Muy buenos días, mi nombre es Javier Martínez y estoy aquí para leer un comunicado de eltipster.es aclarando ciertas cosas que han pasado en las últimas fechas y horas. Ante los últimos acontecimientos y el error que hemos cometido, del cual ahora hablaremos, queremos proceder a la siguiente declaración oficial por parte deltipster.es, gerencia, y por parte de la dirección, en este caso yo, Javier Martínez Aldo. Punto 1. Tras la publicación del anterior comunicado recibimos varios comentarios en YouTube donde tras leerlos nos damos cuenta de que hay un malentendido y error por nuestra parte. Punto 2. En ese vídeo se nombra a Marcos Lafont, además de un bufete, Chicote Lafont. Punto 3. Nuestro error subyace, y sabemos que no tiene que haber excusas, en que una de las personas que ayuda en la creación de esta empresa cuenta con el mismo apellido y al hacer el comunicado, tras los últimos acontecimientos que sufre la web, mails y ataques, cometo, yo personalmente, el error de poner el nombre del bufete creyendo que por ser la empresa de Burgos era ese bufete. Punto 4. Tras darnos cuenta de ese error, el vídeo es eliminado. Queremos decir que no hemos tenido contacto con ese abogado, ni empresa, ni Javier, ni eltipster.es, ni yo. Y probablemente, de manera privada, se hayan cometido algunos errores con comentarios para intentar solventar este malentendido. Reiteramos que no tenemos ninguna relación con el titular de dicho bufete, Marcos Sánchez Lafont, recuerdo que nosotros nombramos a Marcos Lafont, que no hemos hecho uso de sus servicios y no tenemos el gusto de conocerle ni a él ni a nadie de su bufete. ¿Qué es un error el que hace que se ponga el nombre de ese bufete? Que además no se pone correctamente, porque el bufete se llama de otra forma, cosa que corroboramos cuando empiezan a llegar comentarios en YouTube, en el canal de BetSolders. Punto 6. Pedir nuestro más sincero perdón comunicando que es un error, sin ninguna mala intención, sin intento de causar ningún daño, sin ningún lucro o dolo, un error de una empresa de nueva creación, que con sus recursos muy limitados intenta generar empleo. Que tendríamos que haber revisado por parte de la empresa el comunicado una vez se reformó para que dicho error no se cometiera o cometiese. Además, también hay que añadir en este punto que tampoco hemos querido, que no hemos querido, ni intentado suplantar la entidad del mencionado abogado. Prosigo con la lectura. Punto 7. Retirar, reiterar, perdón, nuestro perdón, si en algún momento se han sentido ofendidos o dañados, le pedimos perdón al titular del bufete y a los trabajadores del mismo. Que la tardanza en esta rectificación es por lo inesperado de los sucesos y porque no sabíamos cómo actuar ni queríamos cometer ningún otro tipo de error más. Además, sabéis que la semana pasada, porque todo esto viene por unos emails con unas amenazas muy graves hacia mi persona, evidentemente estoy con ansiedad, por lo tanto tampoco podía yo leer correctamente todo esto, ni pensar cómo hacerlo o no hacerlo, o corregirlo o no corregirlo. Sigamos. Punto 8. No podemos nada más que lamentar este error y pedir perdón de corazón por haber cometido este error que nos tiene absolutamente abatidos. Por último, volver a reiterar el perdón de un error que no tenía que haber pasado nunca y que desde admin.tipster.es estamos a su disposición. Además, antes de terminar, es una pequeña reflexión que alguna vez he hecho por este canal, pero también por el tipster.es. Como hemos dicho, es una empresa de nueva creación, de reciente creación, y que lo que quiere es generar empleo, etc. Bueno, pues creemos que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. No va a volver a ocurrir. Ha sido un error del que nos arrepentimos todos los días y del que estamos profundamente arrepentidos y, como hemos dicho en el comunicado, abatidos. Y no nos quedan fuerzas. Vamos a seguir con todas las fuerzas del mundo. Para seguir pidiendo perdón de corazón las veces que haga falta. Dicho lo cual, hasta aquí simplemente, igual que a mí en este canal se me han dado muchas veces segundas, terceras y cuartas oportunidades y la vida a veces también las da, evidentemente desde el tipster.es reconocemos este error y decimos eso, que lo que se ha leído y simplemente eso. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias. Gracias.